¿Qué? Saluda. Hola. Feliz día de la madre a todas las madres del mundo, porque madre solo hay una. Eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Te me has clavado el pendiente! ¡Caray! Es un fallo técnico. La nariz, ¿eh? Yo oí a José. ¡Ah, José! ¿Qué le dices a la mamá? Vale, dícale algo. ¿A qué le tienes ahí? Espera. Espera, vamos a ver, que José se va a poner romántico. Deja los zapatos. Feliz día de la madre. ¡Ya está! ¡Ni un besazo, ni nada! ¡No te tomas gusto! Eso es un hijo. ¿Es un hijo? Hombre, algo es algo, mamá. No te quejes. Pues un... A ver. Pues nada. Vamos a grabar un poco. Me traigo la cámara, aprovechando que va sexy, si quieres te grabo un poco. Te voy a hacer como un vídeo... Un clip ahí de... Ahí, todo guapo. José quiere salir. Hola, mía. Mía. ¿Está buena el agua? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mía, ven! Ni caso. Y los otros... Allá están. Mira, voy a hacer una sopa. Primero, voy a hacer la sopa. Hay que hacer... Después, hay que coger... Un pedazo de arena. Voy a hacer una bola. Y la anda. Voy a escoger la sopa. Y ya está. Ya está. Mía. ¿Qué hace? A ver este niño que ha pescado. Que dice que ha pescado un cangrejo. Ostras, a ver, acércalo más Eso es Si alguien lo sabe Que lo pongo en los comentarios Sí, sí, eso nena lo sabe Es que no me sale Una langosta, creo ¿Qué es? ¿Qué es? Es una langosta, creo, mamá No es una langosta de río Sí, esas son buenas ¿A que sí? Sí, sí Esas son muy buenas, esas se hacen color Pues igual las meten en el agua, caliente y se hacen Ponlo en el acuario y sí, aliméntalas Sí, hombre Eso lo tiras al río que yo se me lo pego Ven, tata, vamos a pescar O se la das a Nena, queda una mini paella No se hace roja ¿No, mamá? Sí Voy a aprovechar y voy a tocar el agua A ver qué tal está Si no me mojo A ver, a ver Pues está fresquita, pero está buena No sé Se podría bañar uno Pero yo no que soy muy frelera, aún no Yo me esperaré un poco más ¿Qué quieres? ¿Una grabación sexy? Ya está, ya está sexy Vamos a hacer un pequeño vídeo por aquí Bien chulo ¿Dónde están? ¿Por allí? Sí, lo vigilas tú La mía está ahí, José 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 Niña está ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!